Música Feliz Día de las Madres, especialmente a todas las mamás. Gracias, quiero felicitar a mi mamá, que tengo la dicha que está viva todavía, a mis dos abuelas, a mi esposa, y también especialmente a las mamás de aquí, de la comunidad de Cristo Rey. Somos el ministerio, un coro de hombres que se ha formado este año. Somos como 21, pero hoy por el distanciamiento social, no podemos estar todos solamente 10. Así es que, de parte de todos nosotros, de la parroquia, felicidades. Felicidades a todas las madrecitas en su día, que la pasen bien, especialmente a mi madre, a mi esposa, y a todas las madrecitas del mundo. Gracias. Que Dios siempre bendiga a todas las madrecitas de todo el mundo, y a mi madrecita también que está en el cielo, que siempre me la bendiga el Señor. Gracias. Feliz Día de las Madres, a todas las madres del mundo, especialmente a las de Cristo Rey, mi esposa, mi madre. Feliz Día de las Madres, las amo. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres, especialmente a la Virgen María, como es la madre de nosotros. Así también a todas las madres del mundo que están viendo este video. La estamos recordando aquí de Cristo Rey, la estamos recordando aquí de Cristo Rey, de la comunidad. Y también a mi madre, que está muy largo, pero yo sé que ella va a ver este video. También la felicito en este día. Y a todas las madres, a aquellas que se fueron para el cielo también, la recordamos en sus oraciones. Amén. A todas las madres del mundo, que la pasen muy bien en este día tan especial, especialmente a mi madre. Y a cada una de las que han tenido el privilegio de ser mamás, que lo disfruten y que Dios las bendiga siempre. Amén. A todas las madres del mundo, que la pasen muy bien en este día tan especial, especialmente a mi madre. Reciben en ella mil bendiciones, que Dios en el cielo te ha de mandar. Padre querida, despierta madre, si estás dormida, despierta ya. Padre querida, despierta. Y en este cielo una corona, que cada estrella te adornará. En este día Todos los hijos Aquí reunidos Estamos ya Trajimos flores De primavera Y todas ellas Se adornarán Madre querida Despierta madre Si estás dormida Despierta ya Que desde el cielo Una corona Que cada estrella Se adornará Todos los campos Ya flores ciegos Y sus aromas Se brindarán Mientras que un coro De pan marido Alegremente Te cantarán Te cantarán Madre querida Despierta madre Que estás dormida Despierta ya Te cantarán Que desde el cielo Una corona Que cada estrella Te adornará Te cantarán 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué hubiese pasado? ¡Suscríbete al canal! 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 La fe de María, para renunciar a mí, a mí, y entregarte mi vida. Feliz Día de Madres a todas. Hola a todas las madres del mundo entero. Quiero saludarlas, felicitarlas en este día tan especial. Y darle gracias a Dios por ese don tan maravilloso que nos da de ser madre. Gracias, Señor, por cada una de nosotros. Quiero decirle a mi mamá que la quiero mucho. Gracias por estar siempre conmigo en las buenas y en las malas. Gracias, mamá. Te agradezco porque tú has sido una mujer luchadora y me has enseñado a ser fuerte. Gracias y que el Señor te siga bendiciendo. Te amo, mamá. Y a todas las madrecitas que sus madres también han partido para el cielo. Quiero decirle que desde allá, junto a la Madre Santísima, la Virgen María, ella les está bendiciendo. Feliz Día de las Madres a todas las mamás hermosas que el Señor las siga bendiciendo. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres. Que Dios bendiga a todas las madres del mundo. Pido a Dios y a nuestra Madre Santísima que bendiga a todas las madres del mundo, porque ellas son las que nos ayudan a salir adelante. Cuando nos caemos, nos dicen, hijo mío, levántense, que aquí estoy yo para ayudarlos, especialmente mi madre. Un saludo para todas las madrecitas del mundo, especialmente para las que tengo aquí a mi lado, porque ellas son las que embellecen la tierra y por eso espero que Dios siempre las mantenga sanitas. Gracias. Feliz Día de las Madres a todas las mamás en todo el mundo. Gracias por todo lo que hacen para sus familias. Son unas super mamás y unas super guerreras. Bendiciones para todas. Comunidad de Cristo Rey. Feliz Día de las Madres. Mes bello que celebramos nuestra Madre Santísima en el cielo. También el mes de las bellas flores. Que Dios me les bendiga hoy y siempre. Y celebre a lo máximo. Y el Día de la Madre es todos los días del año. Bendiciones. En nombre de Susiamaia y les deseo a todas las Madres de Cristo Rey que la pasen muy bien. Feliz Día de la Madre a todas. Que Dios las bendiga y las cuide. Feliz Día de Madres. Gracias. Bueno, en este día tan especial como lo es el Día de las Madrecitas, quiero desearle un feliz día a todas las Madrecitas del mundo, pero especialmente a las de Cristo Rey y a mi madre que desde el cielo nos está viendo. Feliz Día de las Madre Santísima en el cielo. Feliz Día de las Madres de parte de Yuri. y del mundo entero, desearles un feliz Día de la Madre, a que Nuestra Madre Santísima y Nuestro Padre Celestial déjame bendiciones sobre cada una de ellas. ¡Felicidades! Hola a todas las madres, especialmente a las de Cristo Rey, a mis familiares, cuñadas, tías, primas que son madres, y a todas las madres del mundo por en este día muy especial para todas ellas. Que Dios las bendiga y las proteja siempre. De mi parte, de todo corazón, les doy gracias a Dios porque ustedes dijeron sí a tener a sus hijos. Y gracias a mi madre que está en los cielos por verme dado esta vida, por ver cuidado de mí todos los días que ella estuvo conmigo en su existencia. Bendiciones a todas, especialmente a las madres del Cristo Rey, también en especial a mi madre, Matías Fuentes. También le quiero dar saludos también a mi abuela que está en El Salvador y que Dios me la tenga siempre bendecida. Gracias por todo y les doy un hermoso abrazo a cada una de todas ustedes. Bendiciones a todas las madres de Cristo Rey. Y otra cosa, doy gracias a esta mujer porque me ha hecho la vida muy feliz con darme los hijos hermosos que tenemos, que la amo con todo mi corazón. Amén. Desde mi casa, saludo a la Santísima Madre Celestial del Cielo, la Virgen María, extensivo a todas las madrecitas de la parroquia de Cristo Rey en este día tan especial como es el Día de la Madre. Saludos y cariños a todos y tengan un feliz y bendecido día. Hola a todas las madres, espero que estén teniendo un día tan bello y tan bonito. En este mes de mayo estamos celebrando en especial a todas las madres y también a nuestra Virgen María que Jesús nos dejó. En realidad todos los días es Día de Madre, pero en este mes estamos celebrando especialmente a todas las madres y también a nuestra Virgen Santísima. Jesús nos dejó a su Madre Santísima para que nos cuide y como nuestra Madre Santísima nos cuida, también nuestras madres terrenales están aquí cuidándonos a nosotros. Estoy tan agradecida y todos estamos tan agradecidos por su amor que nos das, por el amor que nos das, por la educación y por todo el cariño que ustedes hacen como madres para que nosotros podamos crecer y cambiar este mundo. Estamos tan agradecidos todos y que tengan un día tan, tan bello. Les quiero a todos y besos. Chao. A mi Madre en el cielo, gracias por darme lo que nunca nadie podrá darme jamás, tus palabras sinceras y tu amor incondicional. Para todas las madres del mundo, pero especialmente para mis hermanas y para María Elena. Feliz Día de las Madres. Muchas felicidades a todas las Madrecitas en su día. Que el Señor las bendiga hoy y siempre. Paz y bien para ustedes, queridas familias de Cristo Rey. Que el Señor en estos días los esté acompañando, fortaleciendo, guiando y dando mucha, mucha esperanza. Este video es especialmente para felicitar y agradecer a Dios por la vida de cada una de las madres de nuestras, de nuestra parroquia. Por esas mujeres entregadas a sus hijos, a su hogar, por esas mujeres dedicadas, por esas mujeres que han sido bendecidas por Dios a través de su maternidad, con sus hijos. Hoy damos gracias a Dios por la vida de ellas, celebramos con ellas y unimos nuestra oración, nuestras voces para decirle a Dios gracias por la vida de nuestras madres, por esas mujeres incansables, anegadas, entregadas, para darnos a nosotros lo mejor, lo mejor que tenemos. Estamos celebrando en este mes de mayo la presencia de María como madre, como guía, como fortaleza espiritual de la iglesia. A ella nos acogemos para que a través de su intercesión, interceda por cada una de las madres de la parroquia de Cristo Rey. Muchas, muchas felicitaciones. Un abrazo inmenso para ustedes, que aunque no nos hemos visto, siempre las tenemos en nuestras oraciones. Siempre estamos pendientes de ustedes. Que el Señor les proteja, les acompañe y les bendiga. Y feliz día de las madres. Hola, buenas tardes. Les habla Teresa Zarate. Soy de la parroquia de Cristo Rey, como ustedes muy bien me conocen. Quiero decirles de todo corazón, desearles a esas preciosas madres un feliz día, un bendecido día para todas esas madrecitas que, pues, con un sacrificio o no, han traído a sus hijos al mundo. Y yo desde acá les mando un abrazo fuerte a todas esas madres valerosas, a esas madres solteras, a esas madres que han quedado viudas, a esas madres que han hecho todo lo posible por sacar a sus hijos adelante. Que Dios me los bendiga, a todas esas mamitas. Y, pues, especialmente aquí quiero agradecerle mucho aquí a mamita María, que nosotras todas debemos seguir las pisadas de mamita María, ser madres humildes, así como ella fue, como es y lo será. Y yo les agradezco, mamacitas preciosas, por estar siempre junto a sus hijos, en las buenas y en las malas, como se dice. Pero, madres queridas, les amo. Bendiciones. Bendiciones. Muchas felicidades en este día las madres, a todas las madres, especialmente a mi esposa, a mi madre y a mi suegra, y a todas las madres de nuestra comunidad, de la parroquia de Cristo Rey, que Dios las bendiga en su día. Saludos para todas las madres, que Dios me las bendiga, y abrazos a la distancia. Feliz día, madres, madres. Y feliz día, madres, a todas las madres de ahí, que Dios me las bendiga. Quiero felicitar a todas las madres, porque hoy es su día, a todas las madres de la comunidad de Cristo Rey, y a todas las madres del mundo, que pasen un feliz día. Yo pertenezco al coro de hombres, que Dios las bendiga, hoy en su día, hoy, mañana y siempre. Adiós. Envío esta dedicatoria, en esta fecha tan especial, al amor más sagrado del mundo, al amor maternal. Tan sagrado fue, que el mismo Dios omnipotente, Señor de señores, el Rey, quiso venir por ese canal, el canal, el canal de una mujer, de una madre. Por ello, me tomo este momento, para saludar y bendecir, y suplicar, que sigan siempre con bien, todas las madres del mundo. Muy en especial, envío este saludo, a mi esposa, que me ha dado el privilegio, de la paternidad. A mi madre, y a todas las madrecitas preciosas, de nuestra iglesia, Cristo Rey, y del mundo entero. Que Dios las bendiga, hoy y siempre. Hola, yo quiero dar gracias a todas las madres de nuestra parroquia. Quiere decir que nosotros estamos muy felices para tener a ustedes. Quiero también dar gracias a todas las mamás que tienen jóvenes, y quisiera decir que nosotros las vamos a llevar en el buen lado para buscar a Dios. Y que pasen un buen feliz día de madres. Bueno, buen día. Quiero mandar un saludo en especial a mi mamá, en este día tan hermoso, tan maravilloso. Un día especial como es el día de la mamá, día de la madre. Quiero enviarle un saludo, un abrazo fraternal a ella, a todas las madres del mundo. Quiero mandarles un saludo, que Dios les esté bendiciendo, les esté regalando. Un día lleno de amor, de alegría, de paz y felicidad. Un saludo para cada una de ustedes. Les deseo lo mejor, les deseo bendiciones, les deseo paz, les deseo alegría. Que disfruten su día, que la pasen muy bien, y que Dios Todopoderoso les esté bendiciendo grandemente. Felicidades a todas las madres. Un abrazo. Feliz día de las madres. En especial a mi mamá, mi abuela, mis hermanas, primas, cuñada, amistades. Felicidades a las madres del coro de luz de Cristo, a la hermana Isidra de Molina. Que Dios me las bendiga, hoy y siempre. Bendiciones. Feliz día de las madres. Hola, los saludos a Santos Márquez de la Iglesia de Cristo Rey en Silver Spring, Maryland. Puedo felicitar a todas las lindas madres del mundo, especialmente las de Cristo Rey. Saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones. Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo que te olvido el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tardo o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tenga muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándolos, amor eterno e inolvidable. Tardo o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Con mucho amor dedico esta canción para todas las madres en este día de las madres del 2020. Especialmente para esas madres que ya están en el cielo. Cristina B enslaved aqueles que esperamos sobre el mundo. No sé. No sé. No sé. Y por favor. Gracias.